Y para disfrutar de este reproductor simplemente vais aquí debajo a la descripción y también os dejo en el primer comentario la aplicación totalmente gratis, lleva a la página web, simplemente bajáis un poquito vais a encontrar un truco de YouTube que bueno, si tenéis tiempo pues os recomiendo que lo veáis, pero si no, si queréis ir directamente ya por la aplicación que os enseñé en este vídeo, ahí está, reproductor, está mal escrito esto, esto se va a tener que corregir. Y bueno, encontráis el nombre e información de este reproductor que os digo es brutal, tiene muchas funciones muy simples y muy chulas y bueno, aquí ya encontráis descargar aquí pulsas y consigues la aplicación, ya sabéis totalmente gratis sin ningún tipo de publicidad y espero que valoreis eso con un gran like en este vídeo. Muy bien, aquí encontramos ya la aplicación, ya la tengo ya instalada, así que vamos a acceder por primera vez y seguramente nos va a pedir unos permisos, ahí está, le damos el permiso de almacenamiento, es decir que pueda leer nuestra memoria interna y de esa manera si tenemos una película o un audio pues lo puede leer aquí y mostrarlo en sus diferentes carpetas. Estas carpetas aparecen según las carpetas que nosotros tengamos en el teléfono móvil, en este caso yo tengo la carpeta de cámara, lógicamente fotos y vídeos, Scrap Shop que son las capturas de vídeo o grabación de pantalla y SnapTube que es una aplicación que ya os enseñó con la cual podríamos descargar vídeos de YouTube y otras redes sociales que bueno, si no lo viste te lo dejo por aquí en una tarjetita y bueno, si tuviéramos más cositas, más carpetas pues aparecería por ahí, ¿vale? Fijaos aquí tengo, esto es una historia que le dice, bueno que descargué con el SnapTube de mi perro por ejemplo, ahí está perfectamente y bueno, vamos a hacer el ejemplo, podéis echarle aquí un vistazo, tenemos ecualizador, reproducir desde red, bueno muchas cositas interesantes aunque yo voy a enseñar pues lo principal. Para ello vamos al apartado de vídeo, vamos a elegir pues, vamos aquí a cámara, tengo un vídeo que grabé antes, sí, aquí está, voy a bajar el volumen, es por supuesto Messi, ahí está, bueno vamos a parar el vídeo un segundo y vamos con las opciones, fijaos que en la parte de abajo encontramos las opciones típicas, bloquear la pantalla de la manera que si pulsamos y si nosotros sin querer pulsamos la pantalla vais a ver como no va a pasar nada, ahí mismo estoy pulsando y no pasa nada, es decir siempre se va a estar reproduciendo, ahora si queremos desbloquear esto simplemente pulsamos la pantalla y fijaos como en la parte superior izquierda aparece un candadito, si pulsamos pues se desbloquea, luego tenemos la función de avanzar manualmente, avanzar al siguiente vídeo que en este caso pues no tenemos ningún vídeo pero bueno, si hubiese más avanzaría y la opción de pantalla completa, completa, además podemos ahí todavía ajustar más el tamaño del vídeo y también quiero recordar que manualmente, ahí está, fijaos como estoy con mis dos dedos, podemos ampliar todavía el vídeo, bueno la imagen que estamos viendo ahora, fijaos, creo que el límite era hasta 200%, bueno ahí ampliáis lo que os dé la gana, vamos con más opciones, fijaos con la parte superior encontramos la opción de retransmitir a un Chromecast o a tu televisión, simplemente pulsarías y el vídeo que estás viendo pues lo enviarías a tu Chromecast o a tu televisión como te he dicho, normalmente pues una televisión aparece primero con las pulgadas y ya un nombre raro, en cambio si tienes un Chromecast directamente aparece Chromecast y lo puedes enviar y bueno, controlar desde aquí el vídeo que tú estás viendo, genial ¿no? Y justo al lado del icono de transmitir vais a encontrar el decodificador, simplemente pulsáis y aquí vais a encontrar diferentes decodificadores como bien indica su nombre, y bueno en principio con el que viene por defecto normalmente vais a poder producir cualquier tipo de vídeo, de película, pero si tuvieses algún tipo de problema puedes probar los diferentes decodificadores, yo en mi caso pues siempre he utilizado el primero y no he tenido ningún problema, así que nos salimos de aquí y vamos al icono de la música, que si este vídeo tuviese diferentes audios, por ejemplo es una película que tiene el primer audio en inglés, el segundo en español y el tercero en italiano, bueno de esta manera pues podríamos elegir esas pistas, en este caso como es un vídeo muy simple que yo he grabado, pues aparece pista de audio 1, y bueno si no queréis esto de audio simplemente le dices activar y listo, no se escucharía nada, vamos a los tres puntitos y aquí vamos a encontrar más funciones como reproducir, visualización, audio, bueno interesante echarle un vistazo por supuesto, y la función de ecualizador es la que yo más os recomiendo, aquí está vamos a audio y aquí en ecualizador, ya que bueno si tenéis un móvil con una calidad de audio un poco baja aquí lo podéis ajustar un poco y mejorar pues esa calidad manualmente, tiene diferentes categorías de Mac, Clásico, Dance, bueno le echas un vistazo, así que ya sabes por aquí más opciones, para mí principalmente las opciones que yo suelo utilizar más es la de subir el brillo y bajar el volumen y todo desde la pantalla y deslizando, a la parte derecha siempre va a estar la opción de, fijaos, vamos a subir, ahí está el volumen y si deslizamos baja, subimos, bajamos, y a la parte izquierda va a estar la opción de brillo, supongo que vosotros no notaréis pues el brillo, yo en este caso si lo estoy notando porque estoy viendo el móvil, pero bueno al estar grabando el móvil supongo que no lo notáis, pero bueno a hacerme caso, en la parte izquierda vais a encontrar la opción de brillo y derecha de audio, que es bueno las funciones que yo suelo utilizar, así que eso sería lo principal acerca de este reproductor, te repito está totalmente premium, es decir tiene todas las funciones desbloqueadas, y lo bueno como os he comentado antes que cualquier tipo de vídeo con el formato que esté en este reproductor, casi seguro que lo vas a poder ver o reproducir, y nada más gente, espero que te haya gustado este vídeo, ya sabes consigues esta aplicación aquí debajo en la descripción totalmente gratis, si te ha gustado este vídeo dale un gran like, suscríbete aquí al canal de JB Apps, y no te olvides tampoco de activar esa campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo, que espero que sea en unos días, nada más, nos vemos en un siguiente vídeo, adiós. ¡Suscríbete!